y buenas a todos chicos y chicas estamos en titanfo para xbox one y estamos en el mapa fractura lo sigue trayendo todos los mapas del juego tiene 15 mapas a ver qué os parece gráficamente lo que veis en xbox no hay más secreto mi consola y mi consola mi capturadora graba a la máxima resolución que pueda haber y el juego no llega en incluso a ella no hay ningún trato tirador, no, todos son resplendentes, ah vale este es un asesino siempre que empiezo la partida me entra la gafo conéctame a sus terminales y no me ocuparé del resto primero va a ser cogera, vamos a la siguiente ellos han salido, hemos salido en el lado bueno, en el otro lado desde el A se tarda más a llegar uy, a B, desde la zona del A voy a entrar por el atrás ya está aquí tío, no me puedo creer que ya había un tío aquí buenísima, ah claro, buenísima no, perdona, mierdísima, me ha dado con la pistola de perseguidora chetada esta qué vergüenza tío, esa pistola es un mata a fuego por lo menos la profesionalidad de él asistencia, toma ya la que parece nuestra veremos a ver si nos encontramos más tebroncetes perdemos Charlie mira Charlie, bueno, podemos ir a uno menos y tú que me habías dado con la pistola, dos menos sabía que vendría mira, esto estaba ahí campeando el cabrón Ichigo Ichigo Kurosaki, ah vale, de Bleach no había visto bien la letra ahí viene otra vez bueno, sí, sí, se lo va a cargar Ichigo a no ser que muera asistencia piloto pues ya lo vamos a lanzar el titán vamos a subir un poquito el titán, esta pantalla ya la habíamos visto la demo a mí me gusta a mí me gusta bastante los mapas están muy bien organizados y adaptados a los modos del juego que tiene que tiene cinco modos este juego activando modo seguimiento y para eso sí que están bien adaptados hemos empezado bien pero no hay que confiarse no, 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 no quiero meterle en el titán ahora transfiriendo control al piloto hemos perdido Bravo llevas una racha impresionante gracias, gracias no te vas, te ves que me vas a agradar porque tengas el defensivo además lo tienes en auto titán que no te enteras que lo tienes en auto titán que no te enteras uff, ahora son dos son dos vamos a quitarle si hubiera habido un piloto lo hubiera hecho una ejecución cada robot tiene su forma de ejecutar diferente el Atlas tiene esta forma que arranca al piloto de la cabina aquí arriba hay uno batido la que está pillando el pobrecito y este sí que tiene un piloto vamos ganando sigue así que malo eres tío vamos el Genesis este voy a bajar y voy a activando modo guardia he perdido la conexión acaba con los enemigos en tu área refieren la señal que no se puede no se puede no se puede aseguro el fortín en eso estamos ahí viene uno por arriba vamos bien pero aún no tenemos un fortín alfa de rápido y decello y mi robot se nos está defendiendo ¿por qué no la disparaban? porque iba en misión ah iba a haber mucho mucho hemos casi la mitad de lo necesario para la misión defiende esos fortines está en modo defensa me caches la mar fallo mío por eso no la he disparado núcleo de daños disponibles núcleo de daños disponibles núcleo de daños activado ahora cuenta con potencial de daños incrementados ¿quién está atacando? se ha metido uno en B núcleo de daños desconectados están atacando a Charlie la pantalla está demasiado rechida como para adelantarla y aún hay tiempo para acabar con esto y darle fuente activando modo IA este también está vale los dos ya decía yo que habían dos vale por fin bravo asegurado pero aún quedan alfa y charla ¿dónde está mi robot? ahora sí me está siguiendo antes la había colocado mal por eso me entraba a ver si como me ha entrado el tío uff que buena no te he visto bien está atacando a mi auto titano el bravo es mío tío que no sabéis lo que estáis haciendo vamos perdiendo en base casi he terminado por fin bravo asegurado pero aún quedan alfa y charly hay que coger un tercero para cogerle una poca diferencia van a venir viene otro está disparando ya miralo no eso es un robo de chico están yendo a charly no no hay uno aquí metido solo Por lo menos hay que reconocer que por lo menos van a por las bases Puede ser, el equipo contrario, aunque luego peleando no sean muy... Cachiramar, me voy y le cogen Estás haciéndole la vida imposible a ese piloto Ya, sí, es verdad que estoy haciendo la vida imposible al piloto ¡Perdemos! Activando modo guardia, activando modo seguimiento ¡Uff! Me ha reventado ¡Uff! Me ha reventado ¡Tenemos bravo! Ahí vienen por arriba El enemigo nos lleva a ventaja y la batalla casi ha acabado Si quieres recuperarte, este es el momento Tengo que ir a por otra base Tendemos al mar ¡Piloto, titán listo en dos minutos! ¡Qué toque mapeo! Me están atacando bravo ¡Macho, no me puedo ir de bravo! ¡Macho, no me puedo ir de bravo! ¡Piloto, titán listo en dos minutos! 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 Bueno, el escape es para el único superviviente además Me he escapado, soy el único de extracción de la zona de batalla Y me dan dos más 200 puntos Es para conseguir puntos extras ¡Wow! con una línea 10-4 No estaba mal la partida Aunque nos han ganado Cogiendo bases han hecho lo que tenían que hacer ellos Más que nosotros Yo he defendido lo que he podido Pero no me dejaban moverme de la base Cuando cada vez que me intentaba ir a otra La intentaban coger la B Y nada, espero que os haya gustado Comentad lo que queráis del juego Lo que os parece y tal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Deu!